Bueno, chicas, nada, quiero decirles que sé que no pudieron venir, me hubiese gustado que estén, era un día muy especial, ha salido todo muy lindo, la próxima las esperamos a todas acá, las quiero mucho, gracias por estar siempre, por mandar mensajitos y todo, y bueno, nada, un besito a todos, chau chau.